Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidada y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios te siga siempre en nuestro amor que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo amaste amor porque tú me enseñaste tu valor Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios te siga siempre en nuestra vida sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti? Y Dios te diga siempre en nuestro amor que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo amaste, amo Porque tú me enseñaste tu valor Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Y llegaste tú cuando del amor Me sentí olvidada y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad Y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo amaste, amo Porque tú me enseñaste tu valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú al que yo siempre esperé Porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo amaste, amo Porque tú me enseñaste tu valor Y gracias por hacerme tan feliz Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Y llegaste tú cuando del amor Me sentí olvidada y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad Y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidado Y en tu corazón Y en mi alma había dolor Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad Gracias por compingerántita Y me as chainato Y en mi alma había dolor Y en tuancia Y en tu vida Y en mi alma había dolor Y en tu corazón Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios me diga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Con flor me pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!